Llegas a Atalaya, una ciudad que se abre a la modernidad, que te recibe cálidamente, exhibiendo pulcritud en sus calles y un rápido desarrollo, un oasis de descanso. Tres días de alegría. Instituciones civiles marchan en el gran corso representando ilustraciones de su vida diaria y de sus mitos y leyendas. El único carnaval donde danzas de la selva y de la sierra compiten en concurso. Para luego, bailar al compás de diversas agrupaciones culturales que bailan a todo ritmo para ganar el gran concurso de danzas. Ya, ya llegó el carnaval en el oriente peruano, a cortar la unilla con su rico ventillo cacha cacha. Y sellar con brocha de oro, con la yunza y la unilla. Tradición que une sierra y selva en una colorida fusión de árboles cargados de sorpresas esperando ser tumbados. Espectáculo donde decenas de parejas bailan con hachas y machetes alrededor de la yunza y la unilla. Dispuestos a ser la pareja ganadora. Tres días de tradición, sensualidad y rehusijos sin límites. Ven al carnaval atalaino y consiente tus placeres.